Seguro que los demás niños tienen papás normales, pero a mí me ha tocado este impresentable que se parece a Torrente. Eres un desgraciado y un inútil, deberías hablar con él. La conozco como si la hubiera parido, Juanito. El problema es que me dibujé en la hostia. La familia López. 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 Gracias por ver el video.